El jefe de la tercera marcorregión policial, el general Augusto Ríos, informó sobre la liberación de 20 trabajadores que fueron secuestrados por una organización criminal en la Sierra de la Libertad. Esto tras publicaciones en Twitter del investigador en materia de seguridad, Pedro Yaranga, que dio cuenta de estos hechos a cargo de organizaciones criminales armadas, que incluyen a la banda criminal venezolana, el tren de Aragua. La policía desplegó a su personal hasta los socavones, donde se encontraban estos trabajadores y los pusieron a buen recaudo. La Libertad afronta un alto incremento de la criminalidad en torno a la actividad minera informal, principalmente en las zonas de producción instaladas en la Sierra de la Región. Señor Yaranga, es de conocimiento público. Usted sabe que existen organizaciones criminales como los jaurías, los pulpos, que vienen operando en la zona de Patás, en muchas zonas donde sigue la minería ilegal. No, nosotros hemos, una rápida intervención de la policía ha logrado poner a buen recaudo a los secuestrados. El secuestro ha sido en perjuicio de los trabajadores de Poderosa por parte de estos delincuentes llamados parqueros, ¿no? Los parqueros. ¿De cuántos mineros hablamos? Estamos hablando un promedio de 20 trabajadores de Poderosa. Hay organizaciones criminales como los pulpos, tren de arangua, que operan en la zona. Como le digo, el problema es que la gran existencia de socavones en la zona, donde hay un desgobierno completo, no hay ningún tipo de fiscalización ni de control. No, no hay ningún tipo de fiscalización ni de control.